¿Qué tienen en común la radiación, la luz y la radio? Pues que todas son energía y viajan en forma de onda y éstas se agrupan en lo que se conoce como el espectro de la radiación electromagnética que absorbe o emite una sustancia. Básicamente, el espectro es una manera de ordenar los distintos niveles de energía demostrando así la relación entre ésta y la longitud y frecuencia de onda. Por ende, los rayos cósmicos y los gamma son los de mayor energía y frecuencia pero los de menor longitud de onda. Conforme aumenta la longitud, disminuye la energía. Así continuamos con los rayos X, los ultravioleta, el espectro de la luz visible que a su vez se divide en las luces violeta, azul, verde, amarilla, naranja y roja. Continuamos con los rayos infrarrojos, las microondas y las enormes ondas de radio de muchos watts de potencia. ¡Suscríbete al canal!